Primero pasarán Jimena Reyes Delgado y Juliet Dávila Medina. Jimena Reyes Delgado desde el municipio de Jiquipilco y Juliet Dávila Medina. Prefieren cuatro rounds en peso gallo en esta pelea, así que vamos a invitar de la manera más atenta para hacer este pesaje referido por nuestro presidente de la Comisión de Vox del Estado de México. Se hace el pesaje correspondiente. 52 kilos. Fuerte el aplauso, cumpliendo el peso. Ahora, nuestro siguiente participante se hace el pesaje correspondiente en este espacio. 50 kilos, cumpliendo también el peso. Fuerte el aplauso. Queda referida esta pelea entre Jimena Reyes Delgado y Juliet Dávila Medina. Ahora vamos a pedir la presencia de nuestro amigo Cristian Irineo desde el municipio de Temuaya y la presencia también de Gabriel Terán desde Ecatepec. Fuerte el aplauso, gente bonita. El día de mañana este enfrentamiento, peleas profesionales en nuestro gimnasio municipal de Vox de este hermoso municipio de Esquipilco. La invitación desde el municipio de Temuaya, Cristian Irineo y desde el municipio de Ecatepec, Gabriel Terán. También la presentación de este enfrentamiento, cuatro rounds, peso gallo. Primero, el acceso a Cristian Irineo desde el municipio de Temuaya. Beso gallo hasta 54 kilogramos. 53 kilos de Cristian Irineo. Ahora invitamos a nuestro amigo Gabriel Terán desde Ecatepec. ¡Gracias! 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 53.500 cumpliendo el peso nuestro amigo Gabriel Terán, el enfrentamiento cuatro rounds, peso gallo. Cristian Irineo en contra de Gabriel Terán. ¡Gracias! 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 El siguiente pesaje en este escenario de nuestra Expo Feria del Pulque invitamos a nuestra amiga y vecina de nuestro municipio de Jipilco Jenny la Artillera Mercado y en el enfrentamiento desde el municipio de Coacalco Graciela Estefanía Cortés Cuatro rounds peso gallo hasta cincuenta y tres kilogramos también en la referencia de este enfrentamiento el día de mañana en pelea profesional La primera en el pesaje será Jenny la Artillera Mercado de nuestro municipio de Jipilco cincuenta y dos kilos de nuestra paisana Jenny la Artillera Mercado cincuenta y dos kilos de nuestra paisana Jenny la Artillera Mercado cumpliendo en el peso para este enfrentamiento ahora invitamos desde Coacalco a Graciela Estefanía Cortés cincuenta y dos quinientos cincuenta y dos quinientos Graciela Estefanía Cortés cumpliendo con el peso para este enfrentamiento cara a cara por favor vamos a invitar y se vayan preparando para este espacio en el pesaje a Héctor García desde el municipio de Temoaya y a nuestro amigo Diego Escobar desde el municipio de Ixlahuaca enfrentamiento de seis rounds super gallo peso hasta cincuenta y nueve kilogramos pedimos hoy a preparando a Héctor García y Diego Escobar primero invitamos a Héctor García desde el municipio de Temoaya al pesaje para su enfrentamiento seis rounds super gallo cincuenta y nueve kilogramos que ha referido Héctor García desde el municipio de Temoaya fuerte el aplauso ¿nos refieren que es peso pluma? ok super pluma ahora invitamos a nuestro amigo Diego Escobar desde el municipio de Ixlahuaca quédate ahí cincuenta y nueve kilogramos fuerte el aplauso el enfrentamiento ya está referido Héctor García desde Temoaya contra Diego Escobar del municipio de Ixlahuaca fuerte el aplauso amigas y amigos ahora invitaremos a Ricardo Capitelles desde el municipio de Metepec y a nuestro amigo Hugo Vázquez desde el municipio de Azcapuzalco a Azcapuzalco la referencia si está bien referido a seis rounds peso ligero estamos en lo correcto peso de hasta sesenta y tres quinientos cincuenta y nueve quinientos Ricardo Capitelles fuerte el aplauso dando el peso para su enfrentamiento ahora invitamos a Hugo el huracán Vázquez desde Azcapuzalco sesenta kilos fuerte el aplauso amigas y amigos el enfrentamiento ya está referido Ricardo Capitelles contra Hugo el huracán Vázquez el enfrentamiento mañana en esta presentación de peleas profesionales en nuestra expoferia del pulque de frente en guardia por favor ahora continuamos con la presentación la pelea estelar invitamos de la manera más atenta a hacer sonrivo en este pesaje desde nuestro municipio de Jiquipilco a nuestro paisano Arturo Pantara II y también la invitación de Setlán en Baca a nuestro amigo Irving Ordaz la referencia en este pesaje hasta cincuenta y tres kilos quinientos gramos para llevar a cabo esta pelea estelar en este gimnasio municipal de boxe de nuestro hermoso municipio de Jiquipilco en el marco de la décimo segunda expoferia del pulque Jiquipilco dos mil veintidós el primero en el pesaje Arturo Pantara II desde Jiquipilco cincuenta y cuatro kilos cincuenta y cuatro kilos fuerte el aplauso gente bonita además de las peleas profesionales de la pelea estelar que tendremos mañana también habrá peleas amateur desde las nueve de la mañana la canción fíjpilco Burke